El ataque de esta mañana en Bagdad se llevó a cabo en una de las plazoletas más céntricas y más concurridas de la ciudad, con un gran bazar que suele ser bastante visitado, especialmente en horas de las mañanas. Las autoridades hablan de dos hombres suicidas con cinturones llenos de explosivos que habrían realizado el ataque. El primero se habría hecho el enfermo, lo que hizo que varias personas se acercaran a ayudarlo. En ese momento se explotó, luego vinieron otros a ayudar a los heridos, lo que hizo que el segundo se explotara nuevamente, lo que hizo que este atentado tuviera esta gran magnitud. Las defensas civiles y los militares hablan de 28 muertos y 70 heridos, pero se cree que la cifra puede aumentar en las próximas horas. El último gran atentado que había visto Bagdad había sido en este mismo lugar, en enero de 2018, cuando ya se había declarado la victoria contra el llamado Estado Islámico o ISIS, que todavía tiene células en el país, que han venido haciendo ataques en algunos lugares muy concretos, no en la capital, y aunque ellos no se han reclamado la autoría, todas las miradas van hacia ellos.